¡Graba, graba! Ok, ¿nada? Ok, vente ya. Pon una rodilla en el piso. Y ahora sí, la declaración. ¿Qué? Un segundo, un segundo, un segundo. Es que teníamos problemas con el micrófono. Pues todo se vale, ¿verdad? Pues qué tal si reza y Dios le hace el milagro. Ok, fuerte. Hoy yo os amaba, le he estado pidiendo bastante bien. Espero que lleve esta relación de mayor durmán o a un nuevo niño. Por favor, acepte mis sentimientos. Y déjenme estar a su lado para siempre con ustedes. Un aplauso para allá. Escuché la última. Qué bonita declaración. Pues entendió la última. No entendí más, pero qué bonita.